Rulemanes Industriales, Agrícolas y Transporte, 2-402-5222, estamos en OCUAR 2037, página web www.rulemanesindustriales.com.uy Lo mejor en Rulemanes, Rulemanes Industriales, 2-402-5222, 2-402-5222. Vos sabés que yo un poco en jodá le decía a mis compañeros y a la audiencia, cuando hablábamos, che, ¿cuál fue la mejor incorporación? Entonces los hinchas de Nacional te decían Pereiro Nacional, los hinchas de Peñal te decían, bueno, o Abel Hernández, o el Pato Sancho, el propio Cabellita Rodríguez. Y yo decía, la mejor incorporación es Luciano Rodríguez en Liverpool, que en realidad está en la selección. ¿Cómo lo viste al chico de Progreso que llega a Liverpool y que estará en Liverpool siempre y cuando no esté en la selección? Y uno que sea, que sigan la selección, porque está claro que si clasificamos la Copa del Mundo, dentro de los cuatro primeros, en pocos meses se desarrollará la Copa del Mundo de la categoría y el chico seguirá afectado a la selección nacional, que en el fondo creo que es lo que todos quieren. ¿Cómo lo viste el pibe? Queda mal que yo lo diga porque, a ver, yo tengo algo que ver en esa llegada de ese chico a Liverpool. Por el respeto y la consulta que normalmente tienen los que en Liverpool dirigen esto, y lo veo bien, es un muy buen jugador, no hay ninguna duda. Bueno, yo de todas maneras quiero romper también una lanza por el chico Danubio, porque además quiero defender, como siempre, si bien hoy hablamos de la Quintana, y hablamos de Fagunde, y yo te he hablado de Ocampo, y yo creo que esos son jugadores fundamentales. Los que gambetean y tienen velocidad son fundamentales, y creo que el fútbol uruguayo es un fútbol, de alguna manera, no quiero utilizar una palabra muy fuerte, pero como que no tiene por estos jugadores la preferencia que habría que tener. Siempre preferimos el regular, el que juega entre 4 y 6 puntos todos los partidos, y despreciamos los que juegan 4 o 5 partidos en 8 puntos, y un día juegan 4 y los criticamos. Entonces, a mí me parece que no es bueno que los buenos jugadores, el día que no andan, que será por cuestiones que son perfectamente identificables también, reciban tanta crítica, me parece un exceso.